cámara y eso. Bueno, estamos aquí en Airwave Studio del profesor Robert García. Tenemos un pequeño detalle para tanto como para Maripilli, sus seguidores, incluyéndome a mí, y para toda la gente que está fuera de Puerto Rico, que no son boricua, que también hicieron que llegara al lugar donde llegó, más que merecido. Y además que tomen en cuenta que voten por ella para gobernadora. Y mucho cariño. Dice así. Rapidito por los sabrosos. Pero esto no es lo mío. Esto es lo de Robert Rico. La casa de los famosos tiene una dueña y señora. Se llama Maripilli, a la que todo el mundo adora. Escúchame bien Lupillo, contigo voy a empezar, pa' luego darle su agüita a toditos los demás. Te metes con Maripilli, te metes con Puerto Rico, sufrirás las consecuencias, no te salvan ni los gritos. Pues tu admiración con rabia, con ella no va a poder. Y no te puedes llamar macho si agredes a una mujer. El huracán se revolcó el gallinero. Tú sabes lo que pasa, calabaza. Llegó la reina de la casa. Creo que de una vez por todas el mundo llegó a entender que a nosotros los boricuas nadie nos puede vencer. Vinieron mosquitas muertas, hipócritas y falsantes. Y la nuestra no dio vuelta, siempre sigue hacia adelante. El huracán. Está por encima. No tiene ni categoría. Con Maripilli, capotán. El huracán.